bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland en esta ocasión nos vamos a centrar en muchas cosas que habéis estado diciendo he perdido la cuenta no puedo recuperarla yo he llevado mucho tiempo jugando me he gastado dinero vale tranquilidad vale primero voy a decir la forma segura de que nuestra cuenta no se pierda vale y después vamos a ver una forma que hay de recuperarla de acuerdo vamos a ir primero con la forma de crear una cuenta y no perderla veis el icono del mando de juego de la parte inferior izquierda pues le vamos a dar le vamos a dar a con aquí nos va a llevar a una página y por ejemplo aquí tenemos mi cuenta vale mi cuenta está aquí el bienvenido cartar tal los puntos que tengo vale recarga contacto por email vale número de teléfono vale esto es otra forma esto es una de las formas de recuperar la cuenta vale nosotros pondríamos por ejemplo en mi caso sería españa donde está pues en la s vale estará en españa aquí estaba le introduciríamos el número de teléfono donde pone el número número de teléfono nos van a mandar un mensajito con el número con el código de seguridad nosotros pondríamos con confirmaríamos el link y sería una forma de recuperar nuestra cuenta vale la forma de no perder nuestra cuenta pues primero voy a que nos va a salir vale bien como iba diciendo le damos a code nos va a salir esta pantalla vale nosotros le damos utilizamos el nombre que queramos para nuestra cuenta utilizamos el nombre que queramos para nuestro login vale ponemos lo que queramos le daríamos a registrar vale y de esta forma tendríamos nuestra cuenta vale por ejemplo la mía ya está y le daríamos a login y ya tendríamos nuestra cuenta esta cuenta no se borraría y nos quedaría algo como esto vale nos va a quedar algo como esto como ya he dicho con el número de teléfono también podemos recuperar nuestra cuenta y hay otra forma más de recuperar nuestra cuenta le damos agm vale nos va a salir un menú en chino nosotros le damos a lo que más nos guste vale está lo mismo todo y ponemos por ejemplo en inglés luz a con vale aquí ponemos luz a con luz a con vale en inglés le va a aparecer nuestros datos en el servidor en el que estamos vale la cuenta vale y aquí donde veis esta fotografía si tenemos una captura de pantalla de lo que es nuestro usuario dentro del juego usuario dentro del juego esto que os está apareciendo aquí donde antes estaba la letra la añadimos vale y lo enviaríamos le daríamos al verde lo enviaríamos y como mucho nos tarda 24 horas en llegar a la respuesta vale y podremos recuperar nuestras cuentas esta es la otra forma que hay de recuperar nuestra cuenta otra forma también como os he dicho antes es por el número de teléfono y serían las dos formas de recuperar nuestras cuentas aparte importante que recordéis en el servidor en el que estabais de acuerdo yo por ejemplo estoy en el 57 en el servidor 57 es importante recordar esto vale porque muchas veces si no sabéis en el servidor que estabais os vais a otra a otro servidor y lógicamente vais a tener que empezar de nuevo y eso no significa que vuestra cuenta se haya perdido si no es que es que habéis cambiado el servidor tener cuidado con esto el servidor en el que está ahí aparece con una cara al lado aquí lo estáis viendo vale esto es lo último que hay que tener en cuenta para no perder y o recuperar nuestra cuenta bien pues esto era todo por el vídeo de hoy cómo crear de forma segura nuestra cuenta para no perderla y las maneras que hay de recuperarla recordar que con facebook se pierde vale así que utilizar esta manera para crear la cuenta nos vemos en el próximo vídeo y